La pasión de las motos la llevo desde muy, desde muy pequeño, más o menos desde la edad de los 7, 8 años yo estoy en el mundo de las motos, siempre soñé desde muy chico pues en tener una moto, pues una GT más que todo porque pues acá en Colombia se ha vuelto como muy emblemática la GT no, entonces pues siempre soñé en hacerla yo mismo, en crearla yo mismo a mi gusto, pues prácticamente desde que era la nueva, porque hoy en día ya casi no se consigue, nueva no sale, es muy difícil, he escuchado que en otros países se consigue, pero igual la traída es muy costosa, entonces yo que decidí, decidí armarla, desarmar la moto hace más o menos un año, la tengo inquieta y mes a mes comprando las cosas para el día de hoy llegar a ensamblarla toda. Se le hizo, se le compró prácticamente todo, todo, todo el nuevo original, prácticamente todo nuevo, lo único que se dejó, o sea en el motor, lo único que se dejó fue las carcasas, el cilindro, el cigüeñal, los piñones de las mazorcas de la caja se dejaron, se cambiaron los sedes, se le compró las oquillas nuevas, se le compró los cuatro rodamientos que lleva el motor por dentro, los dos de cigüeñal y los dos de las cajas, la tornellería se le metió el tornasol, o sea, el motor prácticamente queda nuevo, y pues la moto también prácticamente se le metió todo, los rodamientos de las llantas, cunas, la instalación, batería, o sea, todo, todo quedó nuevo. ¡Gracias!